Mi papá filmaba todo el tiempo. Cuando nací se compró una Panasonic y cuando murió en un accidente en enero del 99 tenía la cámara en la mano. Es un señor que llega a un pueblo y está buscando a un tipo. Pero no sabe por qué lo está buscando. ¿Por qué lo está buscando? ¿Para qué lo está buscando? ¿Quién lo mandó? Como que no sabes nada de eso. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!